Muy buenas tardes, les presentamos un breve informativo aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Y vamos a esta información. Y es que Protección Civil suspendió la búsqueda de Tania, la mujer, quien fue arrastrada por la corriente el pasado domingo. Esto ante el incremento del cauce por las recientes lluvias. A seis días de su desaparición, equipos de rescate apoyados por perros, continúan en el margen del río La Silla y Las Sabinitas con esperanza de encontrar a Tania. Y en más información, el gobierno de México informó que planea vacunar a más de 5 mil habitantes del municipio de Anáhuac, Nuevo León. Esta ciudad es parte del plan dado a conocer por las autoridades, en el cual se informó que será un total de 40 municipios de la franja fronteriza con Estados Unidos que recibirán dicha dosis. Ponga atención porque si ustedes son las personas que acudieron a solicitar una reimpresión de su credencial del elector, bueno, tienen hasta el día de hoy para recoger ese documento y poder votar así el domingo 6 de junio. Según la información proporcionada por el INE, son 66 mil 293 solicitantes que se realizaron sobre reimpresión de credencial hasta el 25 de mayo, que fue el último día del trámite. Los ciudadanos también deberán acudir al mismo módulo donde solicitaron el documento en horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde y llevar alguna identificación. Y mire, el gobierno de Joe Biden le encargó a seis grupos humanitarios que recomienden cuáles migrantes deben ser autorizados a quedarse en Estados Unidos en lugar de ser expulsados rápidamente. Los grupos determinaron quiénes son más vulnerables en México, sin embargo, el criterio no ha sido tampoco ni dado a conocer. Y bueno, ¿qué nos tiene Rafa Martínez en deportes? Gracias, Nayeli. Muy buenas tardes. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y es que las rayadas buscan nuevo entrenador o entrenadora luego de que Tito Becerra va a salir del equipo después de un periodo de cinco años donde estuvo al frente Tito Becerra y consiguió un título de liga. Para muchos quedó a deber, para otros hizo su mayor esfuerzo. Tito estará uniéndose a Aldo de Nigris para dirigir en la expansión MX, donde Rayados tendrá un nuevo equipo y ellos estarán haciendo mancuerna. ¿Quién suena para llegar a rayadas? Bueno, pues esta gran entrenadora es la entrenadora o ex entrenadora de Pumas, Ileana María Dávila Rodríguez, quien está o estuvo en Pumas desde el 2016 y finalizó su contrato apenas el 21 de mayo del 2021. Es la candidata número uno para llegar al banquillo de las rayadas y convertirse en la nueva estratega. Buena suerte, si así es, en próximas horas se podría ya hacer oficial esta noticia. Por lo pronto nosotros seguimos al pendiente con todo lo que siga aconteciendo y usted esté y manténgase bien informado a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Rafa. Y ahora vamos a espectáculos con Poncho Pérez. ¿Qué tal? Me ha gustado saludar la información de los espectáculos. El día de ayer le platicábamos que había rumores que Lupillo se había tapado el tatuaje de Belinda. Ya no es rumor, es confirmación. Y es que justamente el tatuador que estamos viendo en pantalla ya estuvo dando entrevista a todos los medios de comunicación diciendo que sí, que tapó él la imagen del rostro de Belinda. ¿Cómo lo hizo? Aquí tenemos la declaración. Mira, en concreto no puedo revelar aún qué fue. Bueno, optamos por taparlo con una figura así en concreto para que se pudiera tapar por completo, ¿no? Había recomendado modificar como el rostro de Belinda, el retrato, con una especie de catrina. Del rostro de Belinda a una catrina. Bueno, pues habrá que preguntarle a Belinda si es que viene próximamente a estas visitas que hará Cristian Udal aquí a la ciudad de Monterrey. Ahí está la información de los espectáculos. Yo le deseo que tenga un excelente viernes. Muchas gracias, Poncho. Y usted también, muchas gracias por sintonizarnos en una emisión más de Ciber TV Noticias Monterrey. Recuerde, salga a votar, es muy importante para todos. Nos vemos, hasta la próxima. Que pasen muy buenas tardes.